¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡Adiós, amigos! ¡Me muero! ¡Adiós, mundo cruel! ¡El primo! ¡Primo! ¡Punch on punch! ¡Primo punch! ¡Primo punch! ¡Primo punch! ¡Primo punch! ¡Primo punch! ¡Primo punch! ¡Buenas noches! ¡Primo punch! ¡Vámonos! ¡Adiós, amigos! ¡Me muero! ¡Adiós, mundo cruel! El primo is here. ¡El primo! ¡El primo! ¡Primo! ¡Punch on Punch! ¡Primo Punch! ¡Paste of Fury! ¡El campeón! ¡Sin dolor, no hay gloria! ¡The show must go! ¡Búrreos ¡Primo es music! ¡Sin enjoy! ¡Adiós, Déjame crafte! ¡Sam! ¡Tá Intelligence! ¡Vámonos! Gracias.